Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el comentario del episodio número 8 de Akudama, que me cago en el agua. Ah, Dios. ¿Por qué? Porque parece que me he comido un mini spoiler, aunque no sé si será del todo cierto, pero por ahora va por ahí bien real, que es eso cierto, ese spoiler. Como sabéis, este es un anime original, no tiene historia previa, pero bueno, en fin. El episodio número 7, ¿qué pasó? Llegamos a la nave, los niños iban a irse allá y se los muestran, bueno, llegan los ejecutadores, llega la jefa y dice, eh, tú, ¿a dónde vais? No podéis iros. ¿Por qué? Porque la luna es falsa, en la guerra se destruyó y vemos una luna falsa. Es una luna falsa. Bueno, falsa no, es la verdadera, lo que pasa es que está destruida, solo se ve una parte que es la que parece que hay luna, pero en verdad está en la mierda. No hay luna, no hay luna. Y... pues nada. Nos cuenta la historia del pasado de el Hanako, nos cuenta la historia como él era, como especie de proyecto, digamos de, de, sí, de proyecto o algo así, en la que todos los días ahí moría, o sea, hacían formas de morir y tal, revivía, o sea, ponían a otro y a otro y a otro, hasta que al final consiguieron que ese niño no muera, que tenga un cuerpo inmortal. Acá tenía un cuerpo inmortal, y eso que hace que todos sus hermanos previos, que eran, entre comillas, se llamaban así hermanos, desaparecieran, se convirtieran en piezas para que ese cuerpo naciera, el cuerpo inmortal. ¿Qué pasa? El chico está en plan ahí quejados y todo, y nada, dice que te pondremos a una persona más para que no estés solo, y le ponen a una hermana, la cual, eh... Nuestro pequeño Hanako está, está ahí, va a estar ahí para defenderlos, que por eso la bolsita que se le cae, eso es lo que le dio sus hermanos antes de que muriesen. Por eso tiene como un recuerdo, y lo del doctor parece ser que al final le tiene razón de tanto, de tanto mal sentirse de él, o sea, de todo lo que hacían a él, al mini Hanako, pues se sintió simpatía, obtuvo sentimientos siendo una IA, así que eso me sorprendió también. Y nada, llegan, y por cierto, ¿cómo llaman los escutores? Porque la hija de de nuestra querida, bueno, ni querida, ya vamos a llamarla, de la fucking científica, de la doctora, de la doctora revela oposición, traiciona, ¿por qué? Porque había acordado un rato en plan diciendo oye, yo os digo y me quitáis los, la condena, las señas de condena que tengo, ya está, aceptan y ya. Hija de... Ay, Dios, maldita asquerosa, hija de... Dios, bueno, está a punto de morir, nuestra, ahora sí, nuestra querida estafadora y la acaba salvando, ojo, detalle, acaba salvándole asesino, acaba salvándole. Recordemos que se habían peleado, que le habían dado una cachetada estafadora a asesino hace unos minutos diciendo eres de lo peor y la acaba salvando la vida y diciendo la frase más increíble del capítulo, diciendo eh, doctora, ¿qué haces? ¿Estás segura de que quieres morir? ¿Quieres morir, verdad? Porque acabas de hacerlo indispensable para morir. ¡Loco! Increíble. Increíble, macho. Increíble. Me gustó. Luego aparecen los demás ejecutores, eh, empiezan ahí a defenderse, eh, mensajero ahí defendiéndose, este intenta escapar, querido. Matón intenta escapar. Creo que no lo conseguía, quiero recordar, no me acuerdo ya, creo que no. O sea, hay asesino defendiendo, estafador defendiendo, perdón, estafador este mensajero defendiendo. Y nada, a la doctora espero que se muera, la verdad. A mientras, eh, Hanako se lleva a estafadora y a su hermanita en la meta de la nave y se van. Y en vez de irse a la luna, se va como desviada a la nave, hacia otro lado como en plan para que escapen, para que sobrevivan. Y Hanako pues que se queda ahí y que si tiene que pagar él algo, tiene que morir, tiene que hacer algo que sea él y no su hermana. O sea, ha preferido dar su vida a la de su hermana. Así que los manda lejos y nada, ahí se quedan. Bueno, ahí va la teoría. En el capítulo, en la descripción, me puse a leer comentarios, no sé por qué. Bueno, tampoco es que haya mucho, porque claro, me enteré ahí que era un anime original, así que no hay problema. El problema, ¿cuál es? En el opening te ponen unas escenas en la cual se ve, digamos, que las muertes, los personajes, ya haré un vídeo aparte de esto, pero se ve a los personajes muertos cómo van a morir o cómo van a acabar exactamente en la historia. de la cual, si le ocurre eso a la doctora porque está, digamos, desnuda, tía en el suelo, si le ocurre eso, mira, es que no soy partidario de eso, no soy partidario, pero es que te juro que por traidora se lo merece. Por traidora se lo merece, la verdad, lo siento mucho, pero se merece. Y además, muertes, pues, la que han asaltado ha sido la de la de Hacker, que es como iba a acabar si iba a canto, la de Peleón que acabó así y los demás, pues, se da a entender. Pero bueno, un poco triste. Yo no quiero que pase eso, la verdad, me gustaría que se lo olvidan todos. Estaba claro que Hacker iba a morir, estaba claro. Y Peleón, pues, no lo sé, al final se ha muerto, se supone. No sé, en fin. Capítulo número 8, la radioactiva. ¿Cómo? ¿La vía radioactiva o algo así pone? No lo veo bien. Un momento, ¿qué pone aquí? O sea, vamos atrás, así lo leemos mejor. La lluvia radioactiva. Ok. Akudama, que están rodeados por la sección de ejecutadores por la traición de Doctor, el hermano, o sea, Matón, es detenido por sí mismo para proteger a su... Ah, no, perdón, el hermano, el Hanako, es detenido por sí mismo para proteger a su hermana y escapa del público en general de la hermana en la luna colapsada. Por otro lado, los otros Akudama también comenzaron a moverse de acuerdo con sus propios motivos. Un médico que busca la inmortalidad y apunta a hermanos y hermanas. Un Chimpira que trabaja como un médico para proteger y un asesino que sigue el paradero de gente en general. El ordinario decide proteger a su hermana, pero una gran crisis se presenta ante ello nuevamente. What? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Chotomate. A ver, hemos puesto los que donan la puta gana La verdad, eh A ver, empecemos por orden Tú primero Tú segundo Tú tercero Ojalá te mueras Te lo juro, ojalá te pase lo que te ponían En el opening, ojalá Que esa teoría que pusieron en los comentarios, ojalá Se ocurre Ojalá te ocurra De verdad, te lo juro, es que se lo Le cogí asco a la doctora, lo siento, le cogí asco Le cogí asco Vemos que aquí la nave está cayendo Obviamente, no iba a llegar a la luna Está cayendo, no, o está cayendo O está ascendiendo hacia la luna, no tengo ni idea ahora mismo La hermana está diciendo en plan de Oni-chan Pobrecita Ojalá te mueras Vaya a ser que han llegado vivas Entre comillas Sí, digamos que sí Estafadora Y la Digamos que ya es su hija Porque es que la locasa Básicamente ya no era Como si fuera Una hermana Ya parece una madre Estafadora Así que Estafadora con su hija Vemos ahí Amatón Y está hablando con alguien Que no sé por qué parece Pelear No sé por qué parece A lo mejor está recordando Puede ser Me parece, no sé Por el pelo parece un poquito Pero no sé Aquí está dando El esto A alguien No sabemos a quién Está dando Hanako Mensajero Aquí se la ve de fondo Joder, parece el final, tío No me digas Que es el final Y a mensajero Como mirando de fondo No creo, eh No creo Ya estoy malito Yo creo que es el final No creo Como sea el final Me cago en todo De verdad Me cagaría en todo La verdad Me vamos en avance No, por favor Yo no quiero que sea el final Yo espero que sean Dos capítulos O once al menos Y que no sea el final O sea O sea Digamos que de alguna manera Acaban escapando Nuestros Akudama Vemos aquí Como estaba Estafadora Con la hija Cuando van Hacia la luna En el dentro Del cohete Como lo estamos viendo No sé No voy a traducirlo No voy a traducirlo Porque es imposible Traducirlo Porque hay mucho mensaje Veamos aquí A la jefa De las ejecutoras Que parece que ha vuelto A fallar Con lo cual Ya le tenían en mira Porque había fallado La primera vez Que se habían escapado A los Akudama Porque era responsabilidad Suya Y parece que se ha vuelto A escapar Así que Cuidado Cuidado Yo creo que ha fallado Y le van a castigar Duramente A la jefa Aquí vamos A un tío random A la doctora Hija de puta Y vemos que aquí Hay como una especie De peña De matones Que están intentando O sea Que están Eh ¿Cómo se llama? Están sosteniendo Ahí Contra el piso A matón Que no deja moverse Vemos aquí A mensajero En un edificio Como siempre Aquí solitario Y no sabemos De mensajero A nada Y asesino No sale Asesino No sale No sabemos nada De él Asesino No sale Es el único lugar Al que pertenezco Capítulo número 8 Rain Black O sea Lluvia Lluvia oscura Lluvia negra Digamos así Con plan Eh No sé si quiere decir De cierto sentido Decir Eh Lluvia Como de tristeza Como que De despedida Como que alguien muere O va a morir gente Como que algo Molo va a pasar ¿Sabes? Esto 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 Totalmente Totalmente Es que fue esto Esto es lo que os dije La clave Dice Ya que hiciste esto Si me quieres Que te debate Es que me cago en lo Brutal Brutal Es que no tengo más palabras Brutal Brutal Es que ha sido brutal El capítulo De verdad Es que ha sido brutal De pelearse A defender ¿Veis lo que os dije? ¿Veis lo que os dije Del ship de asesino Con estafa Con estafadora Os dije Os dije Que si iba a salvarla La iba a salvar Da igual que hayan peleado La iba a salvar Y si iba a surgir El amor Iba a hacer Porque uno o dos Os iba a jugar La vida Para morirse O otra cosa O iba a estar muerto Y le confiesa el amor Pero iba a hacerlo ¿Lo veis? Os lo dije Que lo iba a hacer Genial asesino Genial Brutal Eres Eres Lo espero Porque está increíble No tiene pinta Pero por si acaso Yo digo Que no espero Que no sea el último En fin Ya veremos Que va a pasar Así que Pues nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Yo, yo, yo